Hasta luego a todo, mi amor que va a dividir Maneras siempre voy a permitir, por promesa voy a cumplir Vota mi único amor, manera uno de los dos Aquí nadie os vota mi casa, tu voto y te feliz Senti mi amor, de mi madre iban de mi Yo confí en el malo, siempre voy a sostener mi Alegría y princesa, mundo comienza perfecta Maneras siempre voy a cumplir Vota mi único amor, de mi madre iban de mi Yo confí en el malo, siempre voy a sostener mi Alegría y princesa, mundo comienza perfecta Ven si yo, ven saliendo hasta mi Es mi amor va a separarnos Pero no nos químir No nos químir, eres uno de los sabros en ti Yo ven ni nada, no químir a nuestro amor Unión está a sucia No nos químir, que no químir a nuestro amor No nos químir a nuestro amor No nos químir a nuestro amor Pefamilacubadunami Tranquilí amor, aquí pasé y tranquilí En el boqui de malo, se perbozó, se alemí Y alegría y mi caza, junto con esa perla está Tranquilí amor Pefamilacubadunami Más que llego a trover, y aún la van a diferir Tanera es un que voy a permitir, otra vez se vuelve a cumplir Bota mi único amor, tanera bonos tindos Tanera es un que voy a permitir, otra vez se vuelve a cumplir Tanera es un que voy a permitir, otra vez se vuelve a cumplir En el boqui de malo, se perbozó, se alemí Y alegría y mi caza, junto con esa perla está Tranquilí amor Pefamilacubadunami Tranquilí amor En el boqui de malo, se alemí Y alegría y mi caza, junto con esa perla está Tranquilí amor Pefamilacubadunami Y alegría y mi caza, junto con esa perla está Y alegría y mi caza, junto con esa perla está Tranquilí amor Tranquilí amor Pefamilacubadunami Tranquilí amor En el boqui de malo, se perbozó, se alemí Y alegría y mi caza, junto con esa perla está Tranquilí amor Pefamilacubadunami Tranquilí amor Tranquilí amor En el boqui de malo, se alemí Y alegría y mi caza, junto con esa perla está Tranquilí amor Pefamilacubadunami 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 Pefamilacubadunami